¡Hola! Hoy en este vídeo realizaremos otra calavera más para añadir a la colección y la haríamos de una forma diferente a las hechas en todos los vídeos anteriores. Empezaríamos realizando de esta forma, haríamos una curva así, una curva hacia adentro, este trocito por aquí y este otro hacia aquí. Realizaremos a la misma altura, en este lado, la misma forma. Esta curva hacia adentro, así ese piquito y esta otra curva hacia el interior. Ahora haríamos estas dos curvas y los dientes. Empezaríamos haciendo estas curvas así y dibujaríamos dos colmillos en los bordes, tal que así, y estos dientes en medio. Haríamos así, así, este otro hasta llegar al otro lado, así. Ahora realizaremos la nariz que estaría por aquí, la haremos con esta forma. Así, la rellenamos, por aquí, sin dejar ningún espacio en blanco. Terminaríamos de dibujar la cabeza, haríamos dos pequeñas líneas por aquí y otras dos en este lado, un poquito más grandes. Ahora, haríamos esta curva así, para unirlas y y ya estaría hecha la forma de la cabeza. Ahora, haremos los ojos. Empezaríamos por aquí, bajamos, nos ladeamos por aquí, hasta aquí, subimos y este primer ojo estaría hecho. Por aquí, igual. Subiríamos por aquí, subiríamos por aquí, haríamos así, y así. Los rellenamos, así, sin dejarles ningún espacio, y el otro ojo lo haríamos igual, así. Ahora, una vez terminados los ojos, añadiríamos algunos detalles. Así. Así. La haríamos ahora, por aquí, cada ojo, alguna curvita así. La haríamos otra en la parte de arriba, y otras dos en la parte de abajo. Así. Ahora, de aquí, saldrían estas formas, por aquí, igual, y esta otra en la parte de arriba. Y ya tendríamos hecha esta calavera. Espero que os haya gustado, que os haya resultado también fácil realizarla a vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Gracias!